Hola, buenas tardes de nuevo a todos mis seguidores y suscriptores de mi canal YouTube, Carlos Orrillo, vuestro sexólogo y antropólogo favorito, bueno, pues está aquí para hablar por tercera ocasión de los engaños sentimentales en la red. Engaños que sufrimos muchas personas, que buscamos pareja o que tenemos la necesidad de contactar con otro tipo de personas que no están cercanos a nosotros, que están en otros lugares alejados, en otros países o en otras ciudades. En anteriores capítulos hemos visto, bueno, pues el tipo de personas que hay que se dedican a hacer este tipo de engaños, bien sea por dinero, bien sea porque se aburren y las características que ellos reúnen, cómo detectarlo más o menos. Bueno, hoy vamos a hablar de una cosa mucho más divertida, porque en la experiencia en el estudio que estoy haciendo al respecto, cada vez tengo mucho más claro que casi toda la gente que está en estos perfiles, ojito, digo mucha gente, pero no todos, se puede encontrar pareja en estos canales, en estas redes especializadas para ellos, pero hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy observador. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es los perfiles que se repiten, que están en todos sitios, en POF, en MITIC, en BADU, y si luego encima ya están en páginas de un fácil acceso sexual, en Grindr, Guapo y Tinder y sitios así, bueno, pues ya a sospechar, porque ya no es que solamente busquen una relación, van en búsqueda de sexo. Pero bueno, yo digo, hoy especialmente tengo un gran interés, vista la experiencia que me está pasando con este tipo de páginas, en, bueno, distinguir, en estas estas presentaciones en la red, si este gran abultado número de personas que al final resultan que se quedan en nada, son realmente gente con patología mental, o en este caso estamos hablando de fenómenos extraños que pasan en este tipo de páginas. Sí, fenómenos extraños tipo cuarto milenio, bueno, pues no llamarle quinto, que yo creo que ya estamos hasta como más avanzados. Bueno, lo primero que tengo que decir es dar unos pequeños consejos para poder detectarlos. En un principio, cuando contactamos con alguien, todo es maravilloso. Le gusta todo de ti, a ti te gusta todo de esa persona y es genial. ¿Qué coincidencia? ¿Dónde estabas metido? Que llevo buscándote toda mi vida, resulta que eres la persona adecuada. Es que en todo, vamos, físicamente me atraes, psicológicamente me pareces un ser excepcional, una persona madura, una persona que sabe lo que quiere, o al menos que tiene claro lo que no quiere, toda marcha genial. Entonces, ¿qué sucede? Intercambio de whatsapps, número de teléfono y comenzamos en ese ciclo de mensajitos y llamadas, que bueno, está muy bien, porque hay que socializar y hay que empezar a conocerse. Pero, ojito, cuidado, estas personas que al segundo o tercer día ya pasan de los simbolitos de besitos con corazones a decirte que te quieren, que están seguros. Sí, 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 yo, es que me he enamorado de ti. Yo te quiero. Y por mucho que tú preguntes y te asombres y digas, si no nos conocemos, no nos hemos visto nunca físicamente, no sabemos realmente si estamos hechos uno para el otro. ¿Te aseguro por activo o por pasiva? Que sí, 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 sí. Tú eres el hombre deseado, tú eres mi mujer ideal y yo lo tengo muy claro. He hablado contigo, me gusta tu voz, me gusta lo que me cuentas, entonces he decidido, ya te quiero y te lo voy a decir. Bueno, aquí empezó ya el lío. Nadie, nadie, absolutamente nadie te puede querer sin conocerte. Ahí ya empezamos a detectar la mentira. Y tú dirás, si yo me enamoro también cuando me dicen estas cosas. Si yo estoy enamorada, yo estoy enamorado porque no va a ser la otra persona que le ocurre lo mismo. Sin embargo, tú te contienes y no lo dices. Si no lo dices es porque ciertamente tienes un subidón de dopamina que te hace estar emocionada, emocionado, contento, alegre y que piensas que posiblemente sea tu pareja ideal, pero de ahí ya está enamorado o enamorada. Hay una larga distancia. Estas gentes que te lo dicen tan pronto son perfectamente maestros. Además, maestros que en un principio respetan que tú no lo digas. Si tú, tú comunicas, bueno, yo te diré que te quiero cuando esté preparado y cuando yo considere que así es. Empiezan a presionarte. Bueno, yo en las experiencias que estoy teniendo con este tipo de redes, pienso que cada día me fascino más porque la capacidad de la sorpresa es increíble. Cuando ya piensas que lo has visto todo, resulta que aún hay más. Bueno, en principio he pensado en catalogarlos como, bueno, jefe con patologías mentales. Pero vamos a ver qué diferencia hay de patología mental a realmente si se trata de un cuarto milenio, de un fenómeno extraño de... sin resolver y que realmente te va ocurriendo a ti. Bien. Perfil. Mismo. Página, mismas fotos, mismas características en diferentes redes sociales. Sospecha. Lo primero que tienes que pedir es acceso a toda la información que puedas. Que te dé su dirección de Facebook, de Twitter si la tiene, por supuesto de WhatsApp, vídeos en directo, que ahora hay vídeos llamadas gratuitas, que veamos si es real o no lo es. Y no perder mucho tiempo excesivamente con el WhatsApp, que si viene muy bien y a todos nos gusta despertarnos con un buenos días todas las mañanas, pero que sea real, nada que conozcas. En segundo lugar, conoceros lo antes posible. Y absolutamente necesario que sea en un terreno neutral. Ni te metas en casa de nadie, ni dejes que nadie venga a tu casa, por muy lejos que vengan. Lo mejor es quedar en un sitio intermedio, porque si no funciona no tienes que aguantar dos, tres, cinco días la presencia de una persona que en todo caso, siendo muy educado, como mucho lo que podéis hacer es soportaros. No. Se queda en un terreno neutral y si no funciona la cosa, pues bueno, pues adiós muy buenas y seguiremos probando. Si no, se convierte en una verdadera tortura, creyeme. No es tan difícil. La persona que realmente tiene interés en ti, lo va a hacer. Bueno, cuando estas personas que tú le dices que le quiere porque te estás conteniendo y ellos a ti te lo dicen una y otra y otra vez, empiezan ya a cambiar el tono de la conversación, bueno, no, señores, no son bipolares. Ahora todo el mundo es bipolar y ahora todo el mundo pone esa excusa. No es que yo tengo gente bipolar, aquí hay mucha gente bipolar. Un bipolar, una enfermedad bipolar, es una cosa muy seria. Son estados de ánimo que sin venir a cuento están aquí arriba o están ahí abajo. De repente, sin explicación ninguna. Una persona que te está toreando en la red no es un bipolar, es un tocapelotas, que los hay y muchos. Personas que al principio te lo respetan todo, luego no te respetan nada y te salen celosos y se ponen en ese plan. Pues un montón. ¿Qué quieres que te diga? Con lo fácil que quieres comunicar lo que quieres, y no solamente lo que quieres, sino, bueno, pues enterarte de lo que quiere la otra persona, que somos personas adultas. No, liamos la perdiz. Hasta que ya empezamos, pues a tener visiones, a ver cosas extrañas. Buah, ¿se trata de un fenómeno extraño? ¿Se trata de una persona esquizofrénica? Bueno, las personas esquizofrénicas tienen una grave enfermedad mental. Y es muy raro que se dediquen a estar en la red buscando pareja. Ahora, las personas de mal fondo, las personas que han sido rechazadas muchas veces y que dicen, como yo no he tenido suerte, tú tampoco lo vas a tener, pues las hay a patadas. Había pasado muchas veces. En cuatro días, pues el último fue, todavía me estoy riendo. Desde el amor de su vida, pasé a amenazarme por Facebook y a decir que iba a poner en todas mis publicaciones la malísima persona que soy, todo porque no le dije lo que quería cuando me lo pidió. Pues realmente es un fenómeno extraño. Yo quiero pensar que en otros planetas las relaciones estarán más avanzadas. Quizás no tendrán esa humanidad, acabando presumimos. Pero tela marinera con el tema. Bien, depresiones, distimias y demás. Si tú vas a contactar con alguien, por favor, como dice Arasca, no quiero problemas en mi vida, no por de buenas a primeras. Entonces no puedes conocer a una persona y que te esté contando lo desgraciado que es, lo desgraciada que es, que si está en paro, que si deja de estar. Y diré, claro, pero es mi realidad. Pero, bueno, si tienes esas realidades, no es más de cabeza, de cajón, que antes de buscar una pareja, el amor de tu vida, lo que busques es una solución a ese tipo de problemas financieros, de salud, de lo que sea. Desde luego te puedes tirar a la búsqueda de pareja. Pero, desde luego a mí, cuando me empiezan a contar todas sus penas, ¿por qué quieres que te diga? Bastante tengo yo golas mías. Otra cosa es que seamos pareja y yo esté ahí para lo que haga falta. Pero, ¿verdad a primera penas? No. Bueno, pues también a patadas. No, es que soy de carácter depresivo. Es que estoy de baja porque... Sí, tengo depresión. Ya me lo ha dicho el médico muchas veces. Pues mal rollo yo. Si tú estás diciéndole eso a alguien, difícilmente se va a quedar contigo sabiendo la telita marinera que ofreces. Pero, bueno, vosotros mismos. TOC. Los trastornos obsesivos compulsivos. Al principio, todo me gusta de ti. Pero luego empiezan mis TOC. Salvo que yo tengo esta manía, tengo esta otra, tengo esta otra, tengo esta otra. Por no hablar de machismos. Da igual la orientación sexual que tengamos, ¿eh? El machismo existe en todos los ámbitos y en todas las orientaciones sexuales. No, no, perdona. Yo hago lo que me da la gana, pero tú eres mío. Me lo flipo de colores. Yo de verdad que alucino, pero muchísimo. Pero, bueno, bien. Dejemos que cada uno los llame manías en vez de TOC. O se trata de otro fenómeno extraño. Es que como no vivimos en el mismo planeta, resulta que yo, en la galaxia donde procedo, hacemos las cosas de esta manera. Bueno. Y ya, por no contar, los Asperger. Ay, el síndrome de Asperger, qué de moda está. Todo el mundo tiene Asperger ahora. Es un estado del espectro autista que es muy difícil de evaluar porque tiene muchísimos niveles. Pero sí puedo decir que una persona que te diga que tienes Asperger es una persona terriblemente inteligente. De tontos no tiene un pelo. Otra cosa es que le cueste empatizar. Pero empatiza muy bien cuando quieren conquistarte. Sabe muy bien por dónde tienen que ir. Es que luego no te digan que son ascépticos y que no dicen que te quieren. Pues porque, no, como sea Asperger, ya lo uso de excusa para todo. No. Esas cosas tienen que diagnosticarlas. Y por supuesto que sí, que tienen el mismo derecho que cualquiera a tener pareja. Pero no utilices este tipo de enfermedades mentales que son muy serias como excusas de comportamientos totalmente de otras dimensiones, de otros mundos y de otros planetas. Aún así, yo quiero pensar que después de todo este tipo de gente rara que sale, tiene que haber esa persona para mí, esa persona para ti, esa persona que realmente quiere lo mismo que tú. ¿Por qué no? Bueno, sí me gustaría que comentaseis a ver qué os ha sucedido y a ver si esto que yo estoy comentando es una cosa que pasa cotidianamente cuando llegáis por internet. Estoy segurísimo que sí. Escribid vuestro comentario que yo suelo contestar a todo el mundo. Y por supuesto, suscribirse a mi canal que es gratis y tampoco soy el tío más aburrido del mundo, ¿no? De hecho, mi batuta es un maravilloso vibrador. Nos vemos pronto, amigos. Gracias. Gracias.